El mejor de todos en estos tiempos. Nos ayudó mucho moralmente y tenemos un bello y hermoso recuerdo de él. A todo el mundo lo quiso mucho y les dio mucho ánimo. Fue uno de los papas más queridos en el siglo XX y que hizo muchas reformas en la Iglesia. Terminó también el Concilio Vaticano II. Fue interesante la gestión que tuvo en uno de los papados más largos de la historia. De hecho, yo no soy muy religioso, pero pienso que lo bueno de la religión es que motiva a la gente y yo creo que él era un buen líder en ese aspecto porque cautivó el corazón de mucha gente, tanto que aún muertos lo siguen recordando, y más en este país. Bondadoso. Cercano. Alegre. Influyente. Y bueno. Un hombre lleno de virtudes. Así es como muchas personas, creyentes y no creyentes, recuerdan a Juan Pablo II, un verdadero hombre de fe que junto con Juan XXIII será llevado a los altares este domingo 27 de abril, fecha elegida por el Papa Francisco, día en que los católicos celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Cabe mencionar que el camino hacia la santidad tiene varios escalones. En los casos más tradicionales, primero es necesario ser nombrado Venerable Siervo de Dios, el título que se da tras la muerte a quien se le reconoce haber vivido las virtudes de manera heroica. Después, es necesario tras una especie de juicio que sea reconocido en milagro para ser proclamado beato, y después otro para la canonización, aunque el Papa puede omitir alguno de estos pasos, como en el caso de Juan XXIII, quien por sus acciones será santificado. También es preciso decir que la canonización de Juan Pablo II ha llegado en tiempo récord y siguiendo todos los pasos marcados por la Iglesia. No obstante, fue facilitada por el Papa Emérito Benedicto XVI, quien retiró una norma que solía requerir un periodo de espera de cinco años antes de que pudiera iniciarse los trámites de la canonización. Y es que la subida a los altares de Juan Pablo II, cuyo pontificado duró casi 27 años, fue casi por la aclamación popular, tras el santo súbito que resonó durante días en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El Papa Francisco, por su parte, pidió a los fieles prepararse espiritualmente para su canonización, y los invitó a reavivar su herencia de fe. Además, precisó que, imitando a Cristo, él fue para el mundo un predicador incansable de la Palabra de Dios, de la verdad y del bien, incluso a través de su sufrimiento. Por otro lado, la Santa Sede ya se prepara para recibir a cientos de miles de personas que asistirán a la ceremonia de las canonizaciones que presidirá el Papa Francisco. Yo Influyo estará dando cobertura a las canonizaciones de estos dos grandes hombres que dieron un gran testimonio de vida a la humanidad. Juan XXIII, el Papa Alegre, y Juan Pablo II, un verdadero hombre de fe. Sigue nuestra cobertura para yoinfluyo.com, Mariana Morales y Alejandro Ledesma. No, 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 no. El Papa Alegre, y Juan Pablo II, un verdadero hombre de fe. El Papa Alegre, y Juan Pablo II, un verdadero hombre de fe.